Lo de la propaganda, vamos a ver. Esto, tómese usted, como, desde nuestra modesta posición, como un ejercicio de pedagogía. O sea, ¿cómo se controla a una población para que piense lo que uno desea? Para que piense que ese burro que está viendo delante no es un burro, es un dragón. ¿Cómo se consigue eso? Propaganda de guerra. Y es exactamente lo que el gobierno Sánchez ha utilizado en esta crisis. Vamos a verlo. El gobierno de Sánchez siempre ha prestado más atención a la estrategia de comunicación que a cualquier otra dimensión de la política, llegando al extremo con la crisis del coronavirus. Ante la evidencia de una calamidad sin precedentes desde la guerra civil, el sanchismo ha optado por una solución radical, utilizar los mecanismos clásicos de la propaganda de guerra. Y para ello, lo primero es determinar la naturaleza del problema. Estamos inmersos en una guerra total que nos incumbe a todos. Según el discurso oficial, no estamos ante una pandemia, no estamos ante una crisis sanitaria, estamos ante una guerra. Y el discurso de guerra tiene un efecto propagandístico inmediato. Está prohibido disentir. Solo cabe callar, arrimar el hombro y aplaudir con entusiasmo. En este sentido, el decreto del estado de alarma facilita mucho las cosas. El pueblo no opina en tiempos de guerra. El pueblo aclama. Desde el primer instante, los medios cercanos al poder han puesto especial énfasis en una misma escena. El pueblo, que, confinado en sus casas, aplaude todos los días. No protesta, no critica, no disiente. Aplaude a sus bravos líderes, como en cualquier reportaje de propaganda de guerra. El jefe no es culpable. El jefe nos guía. La tragedia sanitaria, económica y laboral que estamos viviendo tiene unos máximos responsables. El señor Sánchez y el señor Iglesias. No, no se le pueden pedir responsabilidades al presidente del gobierno. Tajantemente no. El presidente no está al frente, sino por encima. Él nos guía, no es culpable. Comparece ante los ciudadanos para predicar consignas morales y para dar ánimos, pero no para asumir responsabilidades. Así, intenta salvar su figura de la quema. Pero entonces, ¿quién está al frente? No hay política, hay decisiones técnicas. Quiero comunicarles las recomendaciones que nos han hecho los expertos y siguiendo las recomendaciones que nos han hecho los expertos del comité técnico que asesora al gobierno. Continuamente se llenan la boca con estas palabras. Inicialmente, el gobierno decidió crear un consejo de ministros reducido para gestionar la crisis e incluso asumir un mando único. Pero enseguida se vio que eso tenía un fuerte coste político. De manera que Sánchez optó por enmascarar su gestión detrás del cuadro técnico. Un guardia civil, un científico, un policía, un militar, todos compareciendo a diario para arropar al político que desgrana los datos. ¿Quién va a criticar a toda esa gente? Son servidores del Estado, gente entregada. Incluso ellos son a veces víctimas del virus. Envuelto en la asepsia del cuadro técnico, el responsable político directo de la crisis, que es el Ministerio de Sanidad, se limita a enumerar acciones, medidas, compras y... Que hemos superado ya la primera etapa de la epidemia, que era alcanzar el pico, el de consolidar la segunda etapa, es decir, doblegar la curva. Porque en esta guerra no hay muertos, sino gráficos. La crudeza de las vidas que se extinguen queda neutralizada, cosificada, en la gráfica indolora de un cuadro de Excel. No combatimos contra la muerte, sino contra una curva que hay que doblegar. Los muertos no existen porque no se ven. Y si alguien los saca a colación, entonces no cabe duda. Es un derrotista, un traidor, un agente del enemigo que merece la reprobación del pueblo. También está prohibido disentir. La España de los balcones, la España que se está sacrificando cada día, no se merece una oposición que genere división y que alimente bulos, mentiras y odio. Es desleal y es indigno pagar en las redes sociales noticias falsas. Todo disidente es un traidor. También en esto el gobierno ha repartido los papeles. El presidente, que flota por encima de los acontecimientos, pide pactos y unidad. Mientras su portavoz, Adrián Alastra, insulta a aquellos cuya lealtad se requiere. No es contradictorio porque, una vez más, esto es la guerra y solo cabe estar conmigo o contra mí. Todo esto no sería posible sin una intensísima cobertura mediática. Pero la oposición se da cuenta. Consideramos que están haciendo una actuación de servicio al régimen, al gobierno de España, de propagación de ese relato que se está intentando extender y que pasa por ocultar la gran desgracia que está sufriendo España. El gobierno ha estrechado enlazos sobre los medios públicos y también sobre los medios privados afines mediante millonarias subvenciones. Incluso se ha aplicado a ejecutar la censura sobre las redes sociales. Desde hace más de medio siglo no se veía una obediencia tan unánime en los medios de comunicación. ¿Logrará la propaganda gubernamental manipular a la opinión pública mostrándole una realidad paralela? Es dudoso. Los damnificados por la gestión del gobierno suman cientos de miles. Al final, la realidad es la que es. Una pandemia global de singular dureza ante la que el gobierno reaccionó tarde, multiplicando sus daños, y que después ha gestionado mal. ¿Por qué no? Esto no es una guerra.